Policía acá y no sé qué hizo, muchos quilombos y... Bueno, llamó mucha gente y se agarró una pelea hace un rato y bueno, los sacaron todos cagando y bueno, porque llamó mucho. ¿Y por qué los retiraron del lugar? No sé, porque hay, no sé, se hacen los locos... ¿Cómo es? Supuestamente, teóricamente dicen que alguien llamó a la policía porque dice que estábamos molestando a la gente. ¿Es así? No, nada que ver, nosotros lo que estamos haciendo es laburar nada más, ganamos nuestra propia moneda y bueno, y nos pidió que cada uno vaya a su semáforo porque ya nos conoce, saben que somos de otro semáforo distinto y nos juntamos todos los semáforos, nos juntamos acá ahora. Pero bueno, ahora nos vamos cada uno a nivel surfing, a semáforos que nos corresponde nada más. ¿Qué nos dijo la policía? No, dijo que los vayamos y bueno, y bueno, dijo que los vayamos uno cada semáforo, tenemos que estar dos cada semáforo nomás y bueno, eso es lo que dijo. ¿Eran muchos acá los que estaban? Siete más o menos, éramos siete y bueno, parece que multitud en una esquina tampoco queda bien, tampoco, así que... Es lógico, por una parte lo que dice la policía, de uno en cada semáforo. Aparte, bueno, ya nos conoce la policía, sabemos que... Saben ellos que cada uno de nosotros tenemos nuestro propio semáforo. Pero bueno, hoy dio la casualidad que nos juntamos todos, nada más. Un par de muchachos ahí que ya habían hecho un chorero, un negocio y sinceramente, bueno, estamos trabajando nosotros. Yo soy de Mendoza, llegué a ir de Mendoza y viene la policía a molestar a nosotros. Me agarró del pecho, me agarró la remera la policía, sinceramente, y estoy trabajando y estoy echando a esos muchachos que realmente cayeron con un cuchillo, un negocio a robarle. Y a mí me quieren meter en cana, ¿y por qué? Porque están estos muchachos acá que robaron hace unos días acá. Y yo llegué a ir de Mendoza y me echan con mi compañerito los ojitos acá y me entendí, no puede ser posible. Sinceramente, injusticia, mirá, la policía echa una injusticia terrible. ¿Por qué? Porque a la gente que yo llego a ir de Mendoza, no tengo ni para el pasaje, sinceramente, no tengo ni para el pasaje. Yo viajo de acá, ¿me vine para qué? Para venir al festival de enero, ahora diciembre, enero, febrero, para pasar al festival. Y sinceramente, corazoncito, estos putos se echan acá, se echan, se disculpen la palabra, sinceramente, pero andan robándonos el negocio, sinceramente. ¿Y los agarran a todos? ¿Los propios compañeros de ustedes? No, 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 sinceramente no los conocemos. ¿También trabajan en semáforo? Ellos, nosotros trabajamos en semáforo, pero ellos no son compañeros de nosotros, sinceramente, somos los dos que venimos, que ahora de acá de Córdoba los vamos a Colombia, de Colombia los vamos a Perú, de Perú los ponemos la vuelta a Mendoza. Pero, sinceramente, la policía es muy injusticia, porque en vez de agarrar responsablemente a los que hicieron el daño, no, los agarran a la gente, pobre inocente.